Bueno, segundo, damos paso a la charla de asociaciones entre el HLA y espondiloartritis a cargo de la doctora María Consuelo Romero. La doctora María Consuelo Romero es bacterióloga, mágister en inmunología de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora en ciencias biológicas de la misma institución. Actualmente es profesora titular de la Universidad del Bosque y la Universidad Militar Nueva Granada. Es directora del Grupo Inmunológico Celular y Molecular Inmuno-Bos de la Universidad del Bosque. Directora científica del Centro de Diagnóstico Molecular e IPS Salud del Bosque. Directora de la Maestría en Ciencias Odontológicas de la misma institución. Damos cordial bienvenida y paso a la doctora que se encuentra, nos acompaña el día de hoy virtualmente. Gracias. 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 Muy buenos días para todos. Quisiera confirmar que me estén escuchando bien. Sí, nos está escuchando bien. Ya puedo entonces dar inicio. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias. Muy agradecida con la invitación a este segundo Simposio Nacional de Genética. Voy a hablarles sobre un tema apasionante que es la Asociación de Alelos HLA en una entidad reumática como son las espondiloartritis. Para entrar en el tema, las espondiloartritis son un grupo de enfermedades reumáticas articulares inflamatorias crónicas que comparten características clínicas radiográficas e inmunogenéticas, dentro de las que se encuentran principalmente una que todos conocemos que es la denominada espondilitis anquilosante, pero también tenemos la artritis asociada a psoriasis, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis que se denomina reactiva cuando hay antecedencia de infección antes del evento articular y tenemos también una que no clasifica en alguna de estas entidades previamente mencionadas que se denomina espondiloartritis indiferenciada y las formas juveniles principalmente. Estas son un grupo de entidades que tienen una prevalencia variable de acuerdo a la población, más o menos del 0.2 al 1, en algunos casos hasta el 1.5 por ciento, con un predominio principal en el género masculino de 3 a 1, una edad de inicio temprano de 18 a 35 años, lo cual implica que haya un impacto a nivel de la calidad de vida del paciente. Cuando da inicio tan temprano, pues claramente va a haber una mayor severidad de la enfermedad y el caso de hoy es hablar específicamente del alelo principal que está asociado con estas patologías que todos hemos oído mencionar en algún momento que es el HLA-B27. Son entidades que caracterizan por bastantes signos y síntomas clínicos, pero que principalmente presentan dolor lumbar inflamatorio e inflamación a nivel del punto de inserción del tendón en la articulación, que es lo que se conoce como entesites. Como les mencioné, principalmente tenemos a la espondilitis anquilosante y algunas formas denominadas artritis reactiva, las cuales se generan posteriormente a una infección generalmente por bacterias gran negativas o bacterias intracelulares como por ejemplo la clamidia. Y ustedes ven cómo la frecuencia con el cual se asocia el alelo B27 en estos dos subtipos de espondilitis, siendo de todas formas ambas espondilitis varía considerablemente entre el 90 al 18% en población caucásica. El factor genético no solamente es aportado por el complejo mayor y su compatibilidad por el HLA-B27. Hay algunos otros genes asociados, como por ejemplo la interleuquina 23 principalmente, y se asocian también otro tipo de fenómenos como por ejemplo el estrés mecánico sobre la entesis y el factor ambiental, como les mencioné, por bacterias gran negativas. Pero definitivamente, digamos que el protagonista principal dentro de los alelos del HLA es el HLA-27. Él juega un papel muy importante en la etiopatogenia y alrededor de él se han generado múltiples teorías e hipótesis en los cuales se altera el plegamiento de la molécula y genera estrés en el retículo endoplasmático, induciendo fenómenos proinflamatorios en este tipo de pacientes. Como conocemos, el HLA-B27 es un alelo B común con una frecuencia fenotípica entre el 9.4% en la población caucásica y los valores son mucho más bajos en la población latinoamericana del 4% y nosotros, como les voy a mostrar aquí con nuestro mestizaje, es aún más baja. La heterogeneidad de los alelos B27 se menciona o lo conocemos como subtipos y pues lógicamente lo hacemos hoy en día analizando por secuenciación fragmentos del DNA donde nos demuestran cómo algunos subtipos de este B27 se asocian con mayor riesgo de desarrollar enfermedad y hay otros que claramente son protectores. Pero hablar del complejo mayor de compatibilidad pues implica una serie grande de términos y de conceptos que voy rápidamente a revisar para que nos quede un poco más claro lo que es el impacto de la asociación de este alelo con estas entidades. Recordemos todos como el doctor Oritica bien nos hablaba de la respuesta celular en donde tenemos implicado al linfocito T. Este linfocito T que es la estructura morada que estamos viendo a la izquierda de la pantalla tiene la responsabilidad de reconocer a través de su receptor que es esta proteína morada que estamos viendo al lado izquierdo de reconocer específicamente al péptido estructura verde que es presentada por el complejo mayor de esta compatibilidad a través de esta célula presentadora de antígeno que expresa e incrementa su expresión la expresión de esta molécula cuando debe hacer la presentación del antígeno. Entonces cualquier variación de esta molécula que está presentando pues va a tener repercusión directa en la estructura que ha sido seleccionada que es el péptido para que sea reconocida por el linfocito T. Es importante recordar cómo se hereda este complejo mayor de compatibilidad y dónde lo tenemos ubicado. Recordemos que él está ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. Aquí lo tenemos en esta zona en donde están ubicados los alelos determinados como clase 1 que son el A, el B y el C principalmente, de clase 2 que son el DR y el DQ y el DP. Ellos son las especificidades clásicas del HLA y tenemos un tercer grupo de proteínas no relacionadas con selección y presentación de péptidos que son los denominados como HLA clase 3. Pero nuestro protagonista, el B27, se encuentra aquí ubicado en estos alelos del HLA clase 1 más hacia la región telomérica que es lo que estamos viendo en la franja inferior. Aquí está el alelo B y específicamente el B27 hacia la región telomérica de ese cromosoma 6. Qué importante recordar cómo es esa herencia en el HLA. Nosotros heredamos de una manera codominante el HLA, es decir, aporta el papá el 50% y la mamá el 50% y además de esa codominancia tiene una particularidad importante y es que nosotros la mezcla de esos alelos que les acabo de mencionar de clase 1, el A, el B y el C y de clase 2, el DR, el DP y el DQ, forma un juego y esos juegos se denominan aplotipos. Un aplotipo heredado de papá y un aplotipo heredado de mamá vamos a tener cada uno de nosotros y a su vez papá y mamá van a tener también pues uno heredado de papá y mamá por parte de los abuelos paternos y aquí también de los abuelos maternos de los cuales nosotros tenemos que establecer el juego que nos corresponde seleccionando un aplotipo de cada uno de ellos. Ustedes ven cómo se toma uno de papá, por ejemplo, y uno de mamá y se hacen las diferentes mezclas, los cuales nos dan una posibilidad de ser, de heredar el 50% la mitad de papá y mamá, el 25% vamos a ser idénticos, heredando el mismo aplotipo entre dos hermanos de papá y mamá y el 25% nos da la probabilidad también de no tener nada compatible entre hermanos que sean originados de papá y mamá en común. Ya entendimos un poco la genética y la herencia de este grupo de moléculas, pero miremos bien dónde se encuentra el polimorfismo y por qué es tan importante estudiar el polimorfismo. Estas proteínas, como les mencioné, están expresadas sobre la membrana externa de las células presentadoras de antígenos, tanto el HLA clase 1 como el clase 2. Y aquí en esta zona, específicamente en la zona de unión al péptido, es donde nos interesan los principales polimorfismos, que es lo que ustedes están viendo hacia la izquierda. Es una estructura irregular con algunas excavaciones que se denominan bolsillos, de los cuales hay siete bolsillos, y ahí es donde ustedes ven aquí, en esta gráfica, donde vemos incrustado prácticamente el péptido en el HLA clase 1 o en el HLA clase 2, variando un poco en la longitud de los péptidos que son seleccionados por cada uno de ellos. Entonces, es muy importante que entendamos que la variación de esta estructura proteica es lo que nos va a generar el polimorfismo del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA. Recordemos qué funciones tiene el complejo mayor, principalmente la selección y el transporte de los péptidos. Es él el responsable de cuál péptido es el seleccionado derivado de la degradación de toda esa fracción proteica a partir de los antígenos que ingresan a las células y, además de seleccionarlos, los transportan y los llevan hasta la superficie de la membrana para ser presentados al linfocito T. Y ahora miremos también por qué es tan importante estudiar el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cuáles serían las aplicaciones que tenemos de estudiar esta estructura? Claramente, como se inició el estudio del HLA para la selección durante el receptor de órganos, también lo sirve para estudiar la paternidad porque ya les expliqué cómo esta molécula se hereda de manera codominante, 50% de papá y de mamá. Hay una parte muy importante que es el aporte del HLA al estudiar antropológicamente a los grupos étnicos porque el HLA cambia con la etnia, no cambia con el género, pero cambia con la etnia y de ahí tan importante que nosotros conozcamos a nivel de nuestro mestizaje colombiano, cómo es, cuáles son los principales alelos de nuestra comunidad. Claramente, lo que hoy les vengo a contar pues es la asociación con un tipo específico de enfermedad que son las espondiloartritis, pero estudiar el HLA también nos permite entender un poco la variación en la respuesta a las vacunas en cada individuo y muchas veces también al saber los alelos definidos que tenga el individuo nos puede dar el pronóstico o la severidad con la que va a pulsar el individuo en su enfermedad. Ubiquémonos un poco en la estructura que les mostré, en esa estructura irregular donde se anclan los péptidos e imaginémonos esos bolsillos que están en la parte inferior donde les mencioné que está el polimorfismo del HLA y acá les muestro cómo en la parte inferior izquierda, esos péptidos están constituidos por aminoácidos entre 9 a 15 aminoácidos y cómo la variación en algunos de esos aminoácidos van a ser lo que le permite al HLA seleccionar específicamente al péptido y además de anclarlo, llevarlo hasta la superficie para presentarlo. Entonces, variaciones en estos bolsillos inferiores, en las posiciones, sobre todo en el HLA clase 1, en la posición 2, en la posición 9, van a influir directamente en la calidad y en el tipo de péptido que sean seleccionados para ser presentados. Y ya les voy a mostrar específicamente qué impacto tiene eso a nivel del HLA-B27. Aquí tenemos el HLA-B27, la cadena alfa que está en color verde, la cadena beta que está en color amarillo y cómo el péptido se incrusta y ven ustedes algunas terminaciones importantes del péptido que son realmente los que se anclan en el HLA y se denominan, ya les voy a mostrar, como dominios o sitios inmunodominantes porque son los aminoácidos que van a reconocer, que va a ser reconocido o van a reconocer el HLA. Específicamente miremos cómo son las características del B27 frente al reconocimiento de los péptidos. Nuevamente les muestro aquí en un corte longitudinal de este HLA hipotético en los cuales nos describen cómo el aminoácido que se ancla en la posición número 2, que es muy importante, es el anclaje primario, cómo selecciona el péptido, el HLA de ese péptido y el aminoácido que se ancla en la posición 9 y el B27 tiene en su posición 2 una cisteína en la posición 67 que está ubicada aquí que le va a permitir anclar al aminoácido que está ubicado en la posición 2 del péptido. Pero el B27 es bastante estricto y él requiere que el péptido tenga una arginina en la posición 2 y esto es el primer punto crítico para que sea seleccionado el péptido por el HLA 27 y a este aminoácido, como les dije, se denomina motivo o secuencia o punto aminoácido primario o de anclaje para que sea seleccionado el péptido por el HLA 27. Aquí vemos en esta tabla cómo nos describen cómo el B27 en la posición 2 del péptido exige una arginina y en la posición 8 o 9 para que se va a anclar en el bolsillo F. En el bolsillo de la posición 9 puede ser también una arginina o una lisina. Hay un estudio muy interesante de estos autores escrito en el 2002 en donde estudian la estructura de este bolsillo F del HLA 27 entre un subtipo del B27 que se asocia con enfermedad como es el B2705 con uno que no se asocia con enfermedad como es el B2709 y ellos diseñan un péptido 9 aminoácidos que es esta secuencia que encuentran aquí en la parte inferior de ustedes descrita y comparan y miran qué diferencia hay entre el anclaje de un B27, un subtipo que sí se asocia a enfermedad con uno que no se asocia a enfermedad y encuentran cómo la diferencia está en que la posición 116, el B27 que se asocia a enfermedad, que es el B2705, presenta un ácido aspartico y en la posición 116 del B2709 se encuentra una histidina. Entonces eso hace que en el bolsillo F ya haya una diferencia de anclaje para ese péptido y describen varias interacciones y cambios, digámoslo así, estéricos entre la interacción del péptido con el HLA y específicamente hay uno muy importante y es que describe que la histidina que se tiene presente el B2709 genera una estructura más voluminosa e induce un movimiento, una rotación del extremo C terminal del péptido de estos 9 aminoácidos que le permite la formación de un puente salino con el ácido aspartico en la posición 77 y convierte un enlace a hidrógeno lo cual genera un anclaje distinto entre ese B2709 que no se asocia con enfermedad con el B2705 que sí se asocia a enfermedad. Entonces no todos los subtipos del B27 se asocian con enfermedad y ahora les voy a contar cuáles subtipos hemos encontrado aquí en Colombia con nuestro mestizaje y los puntos críticos están aquí como les mencioné sobre todo en esta posición 116 entre el que no se asocia principalmente que son el B2709 y en algunas poblaciones el 06 y los que sí se asocian como es el B2705. Entonces cuáles subtipos tenemos y cómo los interpretamos hoy en día. El B2702 es un subtipo que se encuentra principalmente asociado a las espondiloartritis en población mediterránea. El B2704 se encuentra asociado en población china. El B2705 se encuentra principalmente asociado en población caucásica y el B2706, 08 y 09 se encuentran al revés no asociados con el desarrollo de enfermedad. Les dejé esta gráfica que está al lado derecho para mostrarles cómo aumenta día a día la cantidad de subtipos descritos del B27. Esto fue una diapositiva que yo hice en una charla que dicté en el año 2018 y encontrábamos que ustedes ven acá en la parte central de esta tabla describían 175 diferentes subtipos del B27. Y me tomé el trabajo para esta charla, la de hoy, mirar a agosto 16, fue anoche la última búsqueda, encontré que hay descritas 260 variantes. Entonces ustedes ven cómo a medida, y ya les voy a contar cómo a medida que pasa el tiempo, incrementan el número de variantes, lo cual nos da a entender el alto polimorfismo y hoy inclusive se habla en el HLA no solamente de polimorfismo sino de un hiperpolimorfismo que nos explica la variación tan importante en la selección de los peptidos y lo que eso puede implicar con la asociación con enfermedad. Preguntémonos entonces dónde podemos conocer los alelos actuales del HLA, dónde los podemos buscar. Existe una base de datos que ustedes ven aquí descrita, la IPD y MGT, donde se reciben a partir de 46 países, describen ellos hoy en día, están recibiendo permanentemente todos los nuevos alelos que se van encontrando y que envían hacia esta base de datos. Ustedes encuentran aquí los diferentes tonos que nos indican el número de recepciones que genera cada país y también observan cómo el verde donde se encuentra Colombia pues es muy poco o nada lo que se aporta en esta base de datos. ¿Dónde podemos conocer? En esta misma página nos describe esta gráfica como a través de los últimos 30 años, describen ellos, ha aumentado el número de alelos claramente por la introducción de tecnología desde cuando se hacía el HLA serológico, es decir, analizamos la proteína hasta hoy en día que analizamos los alelos a partir de secuenciación de alta resolución. Entonces todos los días encontramos más y todos los días vamos a ser más exactos en el número de alelos que definamos en cada individuo. ¿Qué número de alelos tenemos a la fecha? Entonces la consulta que hice ayer acá y ustedes tienen acá la base de datos donde se puede consultar, nos describen que hay más de 25.000 secuencias que corresponden a 45 genes y si nosotros describimos el número total de HLA de clase 1 consultado ayer es de 24.703, para clase 2 es de 9.719 y en total hay 34.422 diferentes variantes, lo que implica el alto grado de polimorfismo da la responsabilidad que tiene funcional de la HLA. Entonces ahora que ya entendemos toda esta explicación, miremos un poco cómo está esa frecuencia del B27 en nuestro país. Lo importante es conocerla. ¿Cómo se encuentra en nuestra población de espondiloartritis? ¿Cómo se encuentra en individuos que tienen sintomatología inespecífica que no se han podido diagnosticar? ¿Y qué tenemos de reportes a nivel de población sana en Colombia? Porque existe un porcentaje de población general que tiene la presencia del alelo B27 y sin embargo no desarrolla enfermedad, como ocurre con la mayoría de estos alelos en algunas patologías que están asociados. Entendiendo muy importante que varía con la etnia y que digamos que claramente un estudio muy grande no se ha hecho para establecer la frecuencia real en población colombiana. Cuando nosotros investigamos la frecuencia del B27 en las clásicas de espondiloartritis, provienen todos los datos de individuos caucásicos. Ustedes ven acá cómo, les coloqué en rojo, sobre todo en espondilitis anquilosante tenemos una prevalencia del 90%, en artritis reactiva del 50 al 80%, en uveitis casi del 100% y en artritis asociada psoriasis entre el 40% del 40 al 50%. Entonces miremos nosotros el B27 en la línea del tiempo de las publicaciones que hemos hecho en esta área, cómo tenemos esa frecuencia y comparado con la población caucásica, cómo está. Cuando se empezaron a hacer las primeras publicaciones en el servicio de reumatología del hospital militar, el doctor Londoño, conjunto con todo el grupo de investigadores, en ese momento se estaba haciendo por proteína, por serología. En el 2005 encontramos una frecuencia en espondilitis anquilosante del 87%, en espondiloartritis indiferenciada del 39%, en artritis reactiva del 59% y en artritis oriástica del 23%. Fíjense ustedes que en cierta forma se parecía un poco a la frecuencia que estaba descrita en caucásico, pero a medida que hemos ido implementando diferentes tecnologías moleculares empezamos a ver cómo tenemos más exactitud en esos datos. Aquí no tenemos una frecuencia del grupo general de espondiloartritis, sino de los subtipos que en ese momento teníamos estudiados en el servicio de reumatología. Miren ustedes esta primera publicación que hicimos en el año 2011, en el cual encontramos un B27 positivo en el grupo total de espondiloartritis que se incluyó en este proyecto del 41.9% y discriminados, espondilitis anquilosante teníamos el 70%, un poco más bajo de ese 90% que nos describe la población caucásica. En indiferenciados el 17.2%, fíjense ustedes que en el 2005 habíamos encontrado un 39% y en artritis reactiva nos manteníamos cerca al 53.8% habiéndose encontrado cuando se estudió proteína en el 59%. Más adelante, después de 2011, tenemos aquí otra publicación bien interesante en los años 2016 y 17, en los cuales encontramos otra vez en población general de espondilitis anquilosante, el 39.6%, un poquito más baja que la anterior, pero fue realmente parecida. En espondilitis anquilosante el 60.7%, habíamos encontrado el 70% en el año 2012, aquí en indiferencia del 32.9% bajó un poco del 39% y artritis reactiva bajó un poco porque habíamos encontrado cerca al 50% al 33.3%. En ese momento estábamos evaluando la expresión de este paralelo por PCR SSO. Posteriormente, nosotros pues hemos tenido, digamos, diferentes publicaciones y generalmente estamos cerca a lo que se describe, se ha descrito previamente en nuestros estudios. Aquí hay también otro estudio importante, no en población derivada de los pacientes del hospital militar, sino por ejemplo en población derivada de Antioquia, en la cual ustedes se encuentran acá, en espondilitis anquilosante el 65.2%, en espondiloartritis indiferenciada el 52.9% y en artritis reactiva de un 100%. La población y la ancestría antioqueña puede ser diferente a la que llega a Bogotá, en donde muy posiblemente es un sitio de referencia que reúne varias poblaciones colombianas. En el año 2017 volvimos a tener otra publicación, esto es en general de la espondiloartritis. El doctor Sala y colaboradores también fue un trabajo derivado del servicio de reumatología del hospital militar. Encontramos en un 47.8% y que tenemos en el año 2022. Este es un artículo que tenemos en este momento sometido en Frontiers in Medicine, en donde encontramos cerca otra vez al 40.5%. Quiere decir que definitivamente tenemos una frecuencia menor en esta población mestiza colombiana que nosotros tenemos que entender y aprender a interpretar frente a lo que reporta la literatura. Hay otro grupo muy interesante y es la población general que llega a los laboratorios por la solicitud de determinar el HLA B27. Y entonces nosotros tomamos una revisión bastante grande de 4109 solicitudes de B27 que habían consultado al laboratorio de inmunología del hospital militar central y al instituto de referencia andino que cubría una vasta población colombiana y estudiamos cuál era la frecuencia, cómo estaba distribuida esa frecuencia del B27 en población colombiana y qué tal tanto se acercaba o estaba asociada al diagnóstico de espondiloartritis porque estos individuos no tenían diagnóstico de espondiloartritis sino signos o síntomas por los cuales el médico solicita en estudio de este alelo. Y encontramos que solamente el 12% de las 4109 individuos que fueron estudiados para el B27 había sido positivo, lo cual era muy bajo, lo que significaba claramente que esta era una población general que no tenía diagnóstico de espondiloartritis y cuando ustedes analizan acá los resultados positivos según el grupo etario encontramos como la mayoría de ellos otra vez se encuentra en población joven en el 54.7% como está descrito este tipo de entidades predominando en el género masculino lo cual también correspondía con lo descrito en la literatura. Para finalizar les voy a contar no solamente la frecuencia de la lelo B27 acá sino de los subtipos que hemos encontrado en nuestra población mestiza colombiana comparando un grupo de pacientes con espondiloartritis con población general. Este fue uno de los resultados que acabo de presentar en Varadero en el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Inmunología. Entonces lo que en este caso hicimos fue tomar 61 muestras de pacientes con espondiloartritis, 284 resultados de controles de población general. Estos de espondiloartritis fueron todos hechos por secuenciación polilumina analizando el segundo y tercer exón del HLA de tipo B y los individuos sanos tomamos los HLA que se habían hecho previamente por PCR de CSO y en el caso cualquiera de los dos grupos que tuviera el B27 todos fueron secuenciados por tecnología de alta resolución. Aquí vemos la distribución por género de los dos grupos 37.8 perdón, 50.6 fueron hombres en el grupo de sanos, 62.3 en el grupo de pacientes y la edad promedio del grupo sano es de 37.8 años y en el grupo de espondiloartritis de 45.9 años. ¿Cómo fue la frecuencia genotípica? Es decir, cuando definimos nosotros si el individuo tenía o no tenía B27 independiente de cuántos alelos tiene porque acuérdense que cada uno de nosotros tiene dos alelos B, uno heredado de papá y otro heredado de mamá. Entonces tratamos de establecer la frecuencia genotípica y la frecuencia alélica del B27. Encontramos que en el grupo de espondiloartritis la frecuencia genotípica fue del 50.8% y en la población sana del 3.40%. 30 de 62% 30 de 62 pacientes del grupo de espondiloartritis y 10 de 284 resultados previos en población general. Es decir, que tenemos una diferencia bastante robusta, por supuesto, entre el paciente y el individuo sano en población colombiana y cuando nosotros tratamos de comparar con datos anteriores, ¿qué encontramos? En ese artículo del 2021 que nosotros tomamos una población preliminar de resultados en población sana, habíamos descrito una frecuencia alélica del 1.8% y nosotros en este momento esta frecuencia genotípica alélicamente era del 1.7%. Un poco mayor a lo que se había reportado en algunos estudios previos de pacientes, de individuos donantes de trasplante en Bogotá y en Medellín del 1.4%, esto en frecuencia alélica. Esos individuos B27 positivos en cuanto al grupo de pacientes eran individuos que claramente predominaban el sexo masculino, que se encontraban con un índice de masa corporal en rango normal o sobrepeso y que la mayoría de ellos tenían un compromiso más severo de la enfermedad dentro de su espondiloartritis que se denomina compromiso axial. Cuando estudiamos la frecuencia de los subtipos, ya sabemos que tenemos 50.8% en los individuos con el diagnóstico espondiloartritis y en el 3.4% de frecuencias genotípicas en la población general. ¿Cierto? Entonces ahora miremos cuáles fueron esos subtipos que les he mencionado, que unos se asocian con enfermedad y otros no. Es decir, tener el B27 no es enfermedad claramente, sino depende también del subtipo. Entonces los subtipos de los análisis del B27 en el grupo de pacientes nos demostró que en el 86.7% eran B270502 y el 13.3% eran B270201. Ustedes ven aquí la distribución del B2705 en el grupo de pacientes, es la azul, el 86.7% para este 0502 y el 13.3% para el 0201. Y en el grupo de individuos sanos, el 100% de los individuos que alcanzamos a subtipificar, todos nos dieron un B270502. Esto lo comparamos con un estudio que se tiene de 1.800 datos de sangre de cordón realizados en la ciudad de Bogotá, no de individuos adultos, sino solo sangre de cordón, en los cuales el B2705 también fue el que predominó en el 1.06% de los individuos sanos. Recuerden que aquí estamos hablando, este 86.7% es de los individuos enfermos, pero predomina el B2705. Nosotros además de saber que era el B2705, encontramos que era el B2702. Entonces, ¿qué podemos nosotros discutir y concluir hasta acá? Que la secuenciación de las muestras seleccionadas entre individuos sanos y pacientes con exposición a crisis nos permite confirmar que el subtipo del alelo B27 es el C25, el más prevalente, dano es la estirpe española. Se conoce que ese subtipo es el alelo que se denomina ancestral y les quiero comentar acá, nosotros en el estudio del genoma humano que realizó la Universidad Javeriana hace varios años, en la población nativa indígena colombiana no se encontró el HLAB27, es decir, este alelo fue traído por los españoles y se encuentra como en algunas zonas de España, en los pacientes que tienen diagnóstico de espondiloartritis hasta en el 79.5% es positiva y nosotros solamente nos dio el 50.8%. Claramente la prevalencia de la distribución de esta expresión está influenciada por factores ambientales como la malaria endémica que puede haber proporcionado una selección negativa que nos permita asociar el desarrollo de enfermedad cuando se tiene este alelo y también discutir que en población general la frecuencia alélica de Colombia, nosotros encontramos el 1.7 y el estudio de sangre de cordón el 1.8, predomina el B2705, son relativamente un poco superiores a las anteriormente descritas en algunos estudios de trasplante y el subtipo B2705 sí claramente no se tenía descrito en población sana en Colombia, lo teníamos en algunos estudios del doctor Caraballo hace muchos años, como en 1992 me parece, si no estoy mal, en donde había descrito también que era el B2705 en un grupo de pacientes con espondilitis anquilosante y cuando comparamos con estudios de Francia y de Corea, ustedes ven que el B2705 allá también predomina con una frecuencia un poco mayor que la nuestra. Concluimos entonces que hay diferentes subtipos de B27 que están distribuidos mundialmente con varios ancestros y con diferentes fuerzas de asociación con la espondilatritis, por supuesto el B2705-2 es el alelo de mayor distribución en el mundo y Colombia no es la excepción. Varios estudios de composición genética han informado que la población colombiana tiene ascendencia europea, que tiene un componente nativo americano y africano que también aporta al ancestro colombiano, mestizo colombiano, que cambia según la ubicación geográfica dentro de nuestra misma Colombia y que hasta donde sabemos pues este tal vez es el primer proyecto que realizamos para análisis de subtipos B27 utilizando secuenciación de alta resolución en Colombia. Yo agradezco pues a todas estas entidades que nos han permitido en el tiempo poder analizar este tipo de alelos y este tipo de asociaciones que lo único que nos permiten es conocer un poco más la etiopatogenia de estas entidades, el manejo de acuerdo a la severidad que implica tener este tipo de alelos en este tipo de pacientes y bueno también entender que somos claramente diferentes a nuestros ancestros caucásicos. Muchísimas gracias, estoy pendiente si tienen alguna pregunta o alguna observación en la que yo pueda colaborar. Bueno la doctora María Consuelo, muchísimas gracias, no sé si alguien aquí en el auditorio presencial tiene alguna pregunta para la doctora. Les recordamos a los participantes virtuales que pueden realizar sus preguntas por medio del chat de YouTube y por medio de la herramienta preguntas y respuestas los que están por Zoom para que puedan realizar sus preguntas y sus inquietudes a todos los ponentes. Bueno.